El señor diputado Felipe Solá. Gracias, señor Presidente. En el ambiente en el que estamos sesionando hoy, hay mucho de qué significa este presupuesto. No hubiéramos tenido este ambiente, seguramente si este presupuesto hubiera sido llevado de otra manera y no fuera además un presupuesto que a las apuradas el gobierno elabora para cumplir con el Fondo Monetario Internacional sobre la base de un programa que desconocemos, los diputados, los diputados y los diputados desconocemos. Hay una relación entre lo que pasa en la calle y la forma de tratamiento del presupuesto y lo que dice el presupuesto, porque lo que dice el presupuesto es muy duro. Esto es un gran esfuerzo para continuar escondiéndole a los argentinos la ineptitud y la pérdida total de autonomía que el gobierno de Cambiemos ha tenido. Estos números pretenden tapar, aunque no van a poder, porque nadie cree en estos números, pretenden tapar eso. Pero yo estoy seguro de quienes hoy voten positivamente, no van a dejar por eso tener conciencia del desastre económico en el que nos movemos. Más allá de cómo voten, en la conciencia de cada uno de los diputados. Lo saben. Yo creo que no hay un solo diputado que hable de brotes verdes, o que hable de crecimiento o de mejora del consumo, o que hable de baja de inflación, de estabilidad económica, de crecimiento exponencial de las exportaciones, etc. Todos esos valores que son importantes a la economía cuando crecen, no son mencionados ya por ningún diputado de los que votan sí, o por lo menos por ningún diputado del oficialismo. Tampoco creo que los que van hoy a votar afirmativamente haya alguien que piense en serio que esto va a mejorar. Ni siquiera un poquito, dada la situación desesperante en la que han metido a millones de argentinos. Yo creo que lo único que le queda a un diputado es defenderse, a un diputado que vote a favor. Un diputado que vote a favor tiene que defenderse para llegar como sea a diciembre del año que viene, o si se quiere a las elecciones. Y aferrarse a que, a la única fuente que se tiene para aguantar esta situación que es más deuda. La deuda. Es lo único que crece y es lo único que explica esto. Para llegar también hacen falta denuncias mediáticas. Hacen falta filtraciones de una justicia mediática. Que la filtren a los medios. Y que se hable de eso todo el día. Mantener el relato para que la gente piense que algo bueno pasa. Hasta que se canse del relato. Porque la justicia es lenta también. Además de ser indiscreta, es lenta. Hay también una catarata cotidiana de ataques a cualquier forma de protesta. Hoy hubo una represión violenta cuando se podía prever que hoy era un día difícil. Sin embargo, tenemos una conducción de la seguridad que no prevé esas cosas. Explica después que pega. Primero te pega y después te explica. Hay una descalificación permanente. Que curiosamente, más que en boca de los políticos de Cambiemos, está tercerizada. Nosotros no discutimos mucho con los opositores. No es tan común. Nosotros, ellos se guardan. Nosotros discutimos con voceros, comunicadores, periodistas. Se ha tercerizado la oposición. Descansan en ellos. Se puede mentir, recurrir a cualquier cosa, ofender. Cualquier cosa que desvíe la atención con tal de que no se vea el desastre. Es una situación paradojal. Los políticos de la oposición queremos discutir. Tenemos que discutir con los periodistas que están dispuestos a discutir con nosotros. No encontramos esa actitud en el oficialismo. Tampoco hay ninguna autocrítica. Hay solamente un relato. Ahora apareció Turquía, Donald Trump y su guerra comercial, la sequía, e incluso los cuadernos. La crisis empezó en abril, mayo. Sobre todo en mayo. Los cuadernos se revelaron el 1 de agosto, pero los cuadernos son culpables de la situación actual. Ahora, como con todo eso no basta, señor Presidente, se viene acusando a los gobiernos peronistas de toda esta etapa democrática de convención en el 83, de ser los autores de este desastre creado por Cambiemos. Serían los culpables de todos. Pero como tampoco eso basta, ahora van a echar la culpa a los 70 años de democracia argentina. Los últimos 70 años de democracia y o gobiernos militares que ha vivido la Argentina. Vamos a prepararnos, porque la próxima crisis seguramente van a ir por Don Hipólito. Porque ya llegaron a 70 años, van a retorcer a Hipólito Yurigoyen. Y si sigue así, van a recurrir a echar la culpa a Leandro Alem, a Chacho Peñalosa, a Rosas, o al que sea necesario. Espero que se salve San Martín. Pero hasta ahí se llega. Es decir, ya están a los manotazos. Hay también un doble estándar. Los años vuelos se deben al mejor equipo de los 50 años. Los años malos a la herencia recibida. O a la sequía, a factores externos, como ya mencioné. ¿No es cierto? Y por ahora estamos mal. Estamos 3 a 1 en cuanto a años buenos y años malos. Solamente hubo un año más o menos salvable, que es el 2017. Lo demás de los 4 años van a tener 3 años muy malos. Hay otro relato incluido en el presupuesto, además de este relato que estoy haciendo. Es el relato para tapar. Es el del optimismo de las proyecciones. El escenario que crea el presupuesto parece idílico al lado de lo que va a ser la realidad. Para que el 2019 termine con una caída del medio por ciento del PBI, tendría que aumentar entre el 4 y el 5 por ciento de la economía ese año, el 2019. ¿Por qué? Porque hay un arrastre negativo de la caída del PBI de este año, el 2018. Y no está previsto. Entonces, tiene que ocurrir eso para que terminemos con esa caída del PBI el año que viene. Y aún si eso ocurriera, lo que para mí es imposible, el 2019 terminaría con 2 puntos menos de PBI que el 2015. Y con 6 puntos menos per cápita del que había en el 2015. En moneda constante, el 2019 terminaría con un PBI similar al de hace 12 años. O sea, el del 2007. 12 años de estancamiento. De ida y vuelta y estos últimos de gran retroceso espectacular. Y si todo esto se diera, si se diera realmente esto que ustedes prevenen en este presupuesto no creíble, la inversión va a ser un 4 por ciento, un 4,1 por ciento del PBI más baja que en el 2015. Y el consumo un 2,7 del PBI más bajo al que había cuando subieron. El resultado de este año entonces va a depender de las exportaciones. Las exportaciones se disponen a volar. Se están preparando, están haciendo un curso de piloto. Ahora, no se registra una tasa de crecimiento como la que dice el presupuesto que van a tener las exportaciones en el 2019 desde hace 23 años, de 1995. Va a ser difícil esto. Y va a ser un vuelo mágico. Y en ese vuelo mágico está todo lo que se aguarda ante la caída de la economía argentina. Crédito y un vuelo mágico de las exportaciones. No hay más. Ah, tiene que llover también. Acuérdense que para todo eso tiene que haber una leve caída del PBI, un déficit cero. Y por supuesto, para eso está el artículo 81, para que el déficit cero se asegure de ser necesario, si se van de la mano en gastos, como va a ocurrir, poniendo más retenciones. Si no, no estaría el artículo 81. Tiene que haber estabilidad cambiaria, un dólar de 40 y medio. Supuestamente habría estabilidad cambiaria porque el sector público tomaría menos deuda. Y también tiene que haber una reducción del déficit comercial, que va a ser cada vez más difícil porque cada vez más el patrón de las exportaciones argentinas está relacionado con el patrón de las importaciones argentinas. Por la integración promedio que tienen los productos y en algunos casos los servicios. Señor Presidente, el ajuste del Fondo Monetario, que propone el Fondo Monetario, que ha sido aplaudido por su gobierno, va a ser muy regresivo, va a caer la obra pública un medio por ciento del PBI. El acumulado de la caída de la obra pública en moneda constante, en moneda constante, señor Presidente, no en moneda corriente, desde el 2015 hasta ahora, siéntense, es del 56 por ciento de caída. Lo mismo que la caída de los subsidios totales. En moneda constante da igual, 56 por ciento de caída desde diciembre del 2015 hasta ahora. Ahora, esos subsidios, en algunos casos evitaron injusticias, pero la idea de que le eliminaron subsidios al barrio norte de Buenos Aires exclusivamente es absolutamente absurda. La gran mayoría de los que dejaron de tener subsidios lo necesitaban en la parte de su ingreso, de su salario real. Aún usando para deflactar la inflación del año que viene, supuesta por el gobierno, el 23,4 o 5, el mejor de los mundos deflactando, igual es horrendo, es terrible, es terrible para el Estado, para la actividad económica, para los empleados del Estado, para la salud, para la educación, para todo lo que importe, para la ciencia y tecnología, para las universidades, para todo lo que importe. Además, cada punto que bajen del Estado, cada punto del PBI que bajen con enorme esfuerzo con la tijera, repercute en mucho más, tiene mucho más elasticidad en la repercusión de la creación del PBI. Entonces, recorto y sube menos el PBI. Explíqueme, señor Presidente, aunque no es su tarea, ¿por qué un gobierno que dice que es desarrollista, ajusta inversión? ¿Por qué un gobierno compensa a las empresas de servicio por el aumento del dólar? Pero no dolariza ni por asomo el salario, salario que de septiembre del 2017 hasta septiembre de este año ha caído un 12,4%, es una cifra fenomenal de caída. Señor Presidente, recordamos que estamos bajo un stand-by a 36 meses firmado el 20 de junio y que ese programa creó un contingente de 50 mil millones de dólares, de los cuales hubo un primer desembolso de 15 mil y las cuotas restantes son por trimestre y están sujetas a la evaluación de las metas y al pedido que haga el gobierno de esas cuotas. Ahora, la primera evaluación que tuvieron, 3 meses después de septiembre, dejó en claro que no se cumplieron las condiciones para nada, que hubo una enorme volatilidad y un cambio de funcionarios. Después de eso, el Fondo Monetario con las autoridades argentinas anunció el 26 de septiembre la modificación del acuerdo, que está pendiente la aprobación del directorio que dicen que va a ser el viernes y que por supuesto, como dijeron muchísimas diputadas y diputados, no conocemos, parece que no tenemos derecho a conocer lo que conoce muchísima gente bien informada en el mundo de las finanzas internacionales, que es muy ligada a nuestros funcionarios. Los cambios que anuncia el nuevo acuerdo, la modificación del acuerdo, constituyen un hecho muy grave, un hecho absolutamente anómalo, que es el adelantamiento del total de un programa de un país para que el grueso de los desembolsos puedan ser administrados por este gobierno, mientras que el esfuerzo de los repagos van a caer sobre el próximo gobierno después del 10 de diciembre de 2019. Eso es meterle la mano al próximo gobierno y traer al presente o al 19 la plata que correspondía al futuro. Es decir, tapar, tapar y tapar sacándole al que viene, dejarle solo obligaciones. Señor Presidente, yo creo que han comprometido el futuro y pregunto por qué le tenemos que creer al gobierno. Nos dijo que era fácil resolver la inflación, la inflación lleva más del 100% de promedio y se calcula un 140% si tomamos la inflación del desil más bajo social. Es muy grave esa diferencia. Nos dijeron que el peso se iba a apreciar, lo dijo de Prat-Gay, está bien, de Prat-Gay se fue, se devaluó más del 100% en un solo año. Nos dijeron, y no entiendo por qué hay que creerle, nos dijeron que se buscaba pobreza cero. Ahora, la sola idea, la sola idea, Presidente, de repetir ahora la palabra pobreza cero, digamos que nos provoca una mezcla de ironía pero también de profunda tristeza, porque lo vemos todos los días en la calle y es terrible. Entonces ni siquiera podemos decir, la pobreza ha bajado, porque da lástima, da pena, duele muchísimo decir eso, pero es la verdad. Nos dijeron que iban a salir del estancamiento y que eso iba a ser posible, ya les dije, 3 de los 4 años son de estancamiento o caída. 3 de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri iban a ser recesivos. Ahogaron a las pymes, las ahogaron, las hicieron endeudarse mucho más, endeudarse con la AFIP, las hicieron despedir personal, las hicieron cerrar en muchos casos, ni que hablar cuando son comercio. Se olvidaron lo que decía Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio, el abuelo del ministro actual, que era desarrollista, él decía, para las pymes el salario es el mercado, y ustedes mataron el mercado y le siguen matando el mercado a las pymes. No son desarrollistas como el viejo Frigerio, son neoliberales y hay que sacarse la careta, ya llevan 3 años y medio, 2 años y medio de gobierno. Quisiera decirle también, para ir terminando, que el ajuste es sacrificio, por definición, no esfuerzo, sacrificio. El general Perón diferenciaba el esfuerzo necesario del sacrificio, que es una palabra que siempre hace sospechar que algunos van a sufrir muchísimo para que otros la pasen bien. Hay un sacrificio virtuoso y hay otro que es penoso, y además de penoso es inútil, y eso es lo grave. La pregunta es, ¿qué sacrificio tiene sentido o es virtuoso si cae el empleo, la inversión, impone la actividad y sube la pobreza? ¿Cuál es el sentido del sacrificio que se propone? Implícito en las caídas bestiales, en términos reales, que trae este presupuesto para los gastos que hacen a la gran mayoría de la población, a la atención de la gran mayoría de la población. ¿Quién va a creer eso? Es obvio, y por eso el interbloque de Red por Argentina, que presido desde hace unas horas, va a votar en contra del presupuesto sin dudarlo, sin dudarlo, porque no es solamente no creíble, señor Presidente, hemos votado presupuestos no creíbles, sabiendo que después la inflación los iba a transformar, etc. Y los hemos votado como herramienta. El problema de este no es que no sea creíble solamente, sino que lleva implícito adentro el recorte terrible del fondo, esa es la gravedad del presupuesto, mucho más que que no sea creíble. ¿Por qué para arreglar las cosas este gobierno cree que primero hay que destruirlas? Con lo que cuesta construir la economía, hacer el capitalismo, el capitalismo popular, el capitalismo de clase media. Lord Keynes decía que el capitalismo es una flor frágil, vienen los neoliberales, le pegan un bife y lo destruyen, desde la financiarización. Es mucho más difícil reconstruir capacidades, memorias, reconstruir esperanzas, reconstruir esfuerzo, reconstruir riesgo, aceptación del riesgo, todo lo que implica la actividad económica. Y que está detrás, que termina siendo inversión, inversión en recursos, inversión en recursos humanos, inversión en tiempo, inversión en esperanza, que también todo eso integra la economía, por el crecimiento económico. Señor Presidente, ¿para qué todo esto? Para un futuro. ¿Y cómo es el futuro? Es muy oscuro, señor Presidente, es muy difícil ser optimista. No se puede ser un anunciador de catástrofes cotidianas, pero es dificilísimo ser optimista, es casi imposible. No hay beneficio a la vista. Lo que sí vemos es a nuestros nietos pagando la deuda que ustedes tomaron. No, señor Presidente, no vamos a ser cómplices del sacrificio, eso se lo dejamos a ustedes. Votamos por no. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.